No hay nada No, si todavía no, espérate, está cargando Ahora sí ¿Cómo sale el título? A morir con metro Ah bueno O sea, ¿por qué le puedes salir a uno, supongo? Sí, po A ver, deja cambiarle el epil Escucha, opciones No hay opciones Ah, no puedo poner la dificultad normal we O sea, difícil Muy tan normal Dame a dejar Perfecto ¿Y el audio? A ver, ¿qué idioma le pusiste? ¿Español? Ah, no las voces, ni en inglés ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta así Y con sus títulos Como si estuviera en una película Pero, ¿y las personas que lo quieren escuchar en español, we? ¿Quién está jugando? ¿Y a vos qué te importa, we? Nooo, no quiero escuchar en español ¿Me cargas la voz en español, we? Ya La segunda vuelta la jugué en inglés, po, we? Ah, sí Super bien Si yo te coge día Y Él El metrológico, con el estilo portano, ese es más asociado a la acción. Ah, ya. Y el otro es más ígido. El tema. Ya puse ya parte de su audiencia. No hay nada más que hacer. Ah, ya. El tema, dime. No cogí comando, por favor. Deja mejor con las voces en un pañuelo. Suena mejor, suena mejor así. Encima lo voy a hacer leer a los pobres. Ya. No, no. No, no, no. No, no, no. Conchetumare. Ya me asusté ya, güey. Open the gate, I'll cover ¿Qué te voy a asustar, hermano? Son muchas arañas, güey Pero ¿por qué te asusten con las arañas? Que me está ahí, güey Perdón Open the door, I'll cover you Bueno The door is always breaking down Use the auxiliary hand system to open the gate Hey, how do I move? I don't know No ¿Dónde? Ahí está Ahí está No, no, no ¿No me va por aquí? No ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora empiezo 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 ¿Qué pasa la pistola esto? Ahí encima te pasan revolver Me dice que te pasan revolver Ah, puedo correr, mira, buena Para esquivar, digo yo Van a entrar Si, si, estoy viendo Creo que no tenía que ir para ese Creo que no tenía que ir para ese Si Ese si No dispari, dispara cuando va Que no es bueno Ah, ok, ok, ok A ver Va, te roto a tu madre Te mató Te vas a matar, güey Te roto, güey No, no, no No, 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 no No, no no No, 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 no No, 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 no Creo que no tengo todavía ¿Qué? No te metes ¡Gracias! No se me puso el arma ¡Suscríbete! ¡Están llorando los manos! ¡No! ¡Claro! No hay Dark Ones aquí, solo como usual, con una petería perfecta, una petería perfecta, una petería perfecta. Esa es su arma. Esa es lo que hace a los nuevos Solaces correr a través de los túneles como ratos. Los Dark Ones no son mutantes simples, son homo novios, el siguiente paso en la evolución. ¿Has escuchado sobre la survival de los fictitos? ¿Qué? ¿Sabes qué? Nos hemos perdido. ¿Qué ha sucedido con ti, Alex? Puedes ir como los lentes a la muerte. Puedo ir a cualquier vida que tengo con los ojos y los ojos. Y me voy a tomar más de muchos de tus homo novios conmigo para ayudar. ¿Crees que eres un viejo chico? Si, miras. Tien soldados, entrenados en combate. El cuerpo se rompió, su mente se rompió. ¡Después de los altos artpots! ¡Después de los altos artpots! ¿Cómo vas, Nukes? ¿Te pasaron un bajito o no? Te ganó, Víctor Un bucho. No, un viernes. No, no, es la parte que yo creo que es. En Madeline. No, que que va y va y lo vienen por ese momento. Así que... Ahora, vale. Así que se sabe que te enviaste. Te confío en ti, Artim. Me dejadme. Si sobrevivamos, este peligro debe eliminarse. No importa el costo. No importa. Hunter regresó. No es fácil encontrar una excusa de dejar esta estación y viajar a Polis, pero me dio la palabra. Me aprendí que el caraván iba a ir a Riga el próximo día, y necesitaba guarda. Me dejé la carrera. Finalmente. Están tomando tu tiempo como siempre, ¿eh? Bien, agrega tu arma, va a la plataforma. Están esperando por nosotros. Te encuentro ahí. Hey, Artim. No te olvides de nada, ¿eh? Obvio. Mira, tengo alta munición. Ahí. Me dieron munición. Soy papu. Soy papu. Oye, ¿y la plata del juego? ¿Cuál es? No hay plata mía. No? One shit, mare. ¿A puros favores? Tienes que hacer otros favores y te dan piezas. Y con eso pueden mejorar tu arma. Tienes que ver también ahí. Parece que encontráis piezas votadas para mejorar las armas. Puedes agregar silenciadores. La hueá de mira y todas esas hueá. Eh. 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 ¿Eso es el operador de la policía? ¿Eso es el operador de la policía? Ok, lo dibujo. No quiero escuchar de tu noche. ¿Cuándo es eso? Es como que dos hombres que vienen a la policía. Entonces, vuelve a la policía. Si mi esposa pudiera, como tú, me hubiera el mejor hombre del mundo. Entonces le pongo, ¿puedes preguntarme? Y dice, en realidad no estoy casada. Y las policías se encontraron llamados Miller. Descubren la situación de la caravana. Reconcilio Rubar. Oh, yeah. Dirt, everywhere. Just dirt. People are filthy, you know? Arthom, is that you? Is everything alright? Sorry, I'm busy right now. Is that you, Pete? Can't you open it yourself? Lost the keys again. Go find the keys. You know I can't get up. Idiot. No, 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 no. No, no. No, no. Nobody's home. Oh. ¿Quién está hablando de ellos? ¿Quién está hablando de ellos? ¿Quién está hablando? ¡Ah, sí, lo que hago, Tom! ¡Dame darme un poco de rest, ¿Vale? ¡Será mi guardia pronto! ¡Ok! ¡Oh, permiso! ¡Ah, qué malo! Respeccion to our home guard Creo que este juego es el que juega en español Me acabo de dar cuenta Lo que pasa es que no se sustitulan todas las cosas que dicen Mala onda Yo te dije en español Pero es que por ejemplo quiero escuchar la historia de todos Y no me deja porque no tienen sus titulos Y que es un juego independiente Vamos a cambiarlo al tiro Cachai que igual entendí algunas cosas pero otras no No soy tan pro en ingles Bueno en todo Bueno en todo Entra de cocaína ¿Vos está en español? Si vamos Si No Al menos no tiene mal doblaje Cosa que aprecio Esta suena muy bien ¿De donde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición Seguro que no te arrepientes del trato Lo cambió Lo cambió por munición Lo sé como lo aguanto Ya me decía a mi madre Que no me convenías Que razón tenía Ya Ya Papu papu Y me vas a creer Muy bien Ahora dibuja otra cosa Por ejemplo Me vas a creer Ya sé ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir tu mamá? Intentaron la tocar al abuelo Y a las hermanas Una casa Grande No No Y cuando mamá vuelva Se la enseñaremos Así se pondrá muy contenta Qué curioso Es una gran sorpresa para que se ha ido A la superficie Vale Dibujaré Pago Déjate de pesadillas Si yo enciende Escuchando lo que hice Pueden salir al exterior de nuevo Así que mejor sigue lo que el cuento has crecido Entonces No hay algo alto y me suelta Nena Si mi esposa cocinara como tú Pues que soy sapo Y el hombre más feliz del mundo Jejeje Jejeje Tu... Tu me das Y yo le digo Ya perdón voy a avanzar Osina para él Y eh... En realidad no estoy casado Es que aún que hablar con los personajes secundarios O no Perdón por él Por todas partes Porquería La gente es basura ¿Sabes? Embusteros Y cuantos Y todo esto Con esas huellas asquerosas Que vas dejando por todas partes Sin pensar en mi Cuando te mataría Una alianza militar con Rey Mediante el acuerdo propuesto Ambas estaciones Cestionarán Tener juntamente Los asuntos relativos Del comercio Las comunicaciones Y los abusos Y demás los túneles del norte están controlados por unidades militares combinadas vete bueno la prisión es para los madrones gracias por su atención señor ¿cómo es posible? dime que no va a pasarle nada hola ¿qué tenía? ¿qué tenía? mmm ¿compró algo? ¿no te he ido todavía o guardo? de las raciones puedo comprar una mira y una silenciadora te recomiendo que vaya a ocupar sigilo y silenciador lo que tienes que hacer harto es ver el tema de disparos en la cabeza ¿qué pasa si? o sea que tiene que ser mira y silenciador oh 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 exacto es justo ya vamos con cenadas vamos silenciador vamos silenciador vamos silenciador primero por favor oh yo y después y después ¿cómo va con el sigilo? no no me acuerdo si parece que puede ir sacar el silenciador o no dime cariño no lo sé mueve el culo inútil una pilota y no tiene de color y el caramelo vale papi no sabes que beber y beber mueve el culo hasta casa o piérdete con tu botellín tómate tu tiempo no pasa nada me acabo de dar cuenta que no tengo ni una web de balas ¿hmm? no puedo tú eliges eso sí que es una familia feliz tengo la mejor oferta y no tengo bueno a ver cómo nos va ¿no? no Artión ¿y tu equipo? ve a la armería y pertrechate esta es la armería ¿aquí? hola Artión hola ¿qué te parece el nuevo? parece un completo inútil tú tampoco naciste sabiendo todo se aprende hola Artión ¿necesitas armas? bien echemos un vistazo metralleta calibre 5.45 fabricada en la armería es imprecisa y se calienta como un demonio por eso la llaman la bastarda jajajajajajajajajajajaja dispara ráfagas cortas Artión llévate también un poco de munición gracias ten un cargador universal para cuando se agote la batería A ver Ah, ya, entiendo No lo entendí nada ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cambión de bala? Chicoso, vengate ¿Qué compraste? ¿No ocupé nada? ¿Tengo una metraca ahora? Sí, po ¿Qué te va a pasar? Ah, ya entendí Lo que estoy haciendo aquí Es cañar las vanas Está buena, está buena Está un poco O sea, un poco la mierda Pero esta Esta es la más precisa Sí, ya vamos Oye, pero ¿estáis jugando o estáis haciendo campo de tiro? No estaba probando las cosas No Gracias Lleva el caliente de rato ahí Estuve mirando Sí ¿Era por aquí o no? Bien 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 ¿Qué? Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria Armas y equipo diverso Tú cuidarás de este cargamento Será un viaje corto, no debería haber muchos contratiempos Artyom, una cosa antes de salir Sé que admiras a Hunter Pero la vida de los comandos es... diferente Son temerarios, incluso violentos por naturaleza No ganarás nada haciéndote el héroe Así que procura no buscarte problemas Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible Adiós, hijo ¡Hola Artyom! ¿Cómo estás? ¡Toy joya! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Una más! ¡Dame un respiro! ¡No puedo ni parar para echar un pechero! ¿Vas a unirte a la caravana? ¡Buena suerte entonces! Y... ¡Estás listo para salir! ¡Estás joya! ¿Estás listo? ¡Pues vamos! Artyom, siéntate ahí ¿Y tú, Elgin, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? ¡Pues vamos! Eh, chicos, ¿vaís arriba? Sí, precisamente ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando ¡Ja! ¡Puedo hacerlo! Pues vamos Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros ¡Vamos! No nos pase nada Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú! ¡Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje Será divertido Y peligroso Mejor todavía, ¿verdad? Hay que... vamos Le metimos al padre O eso Dime, ¿de dónde eres? De Riga Estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces, seguro que has viajado mucho Sí El mercado está junto a Riga Y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí Eso, o ser de Hansa ¿Cómo le gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro Y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas O los bandidos habituales Y últimamente esta gente no descansa Si no luchan contra los demás Se pelean entre ellos Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya Se ha derrumbado un túnel Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alexeyevskaya Ah, mierda Odio ese túnel De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado Y... No sé No me gusta Eso es todo Vamos a por el túnel medio raro Que os vaya bien Vamos en una vagoneta y estemos al lado Seguro que no me va a pasar más nada Tengo más sentimiento ¿Qué pasa, güey? Dios, cómo me duele la cabeza No, no Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes ¿Ahí? Ah, no, 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 tranquilo Aún no Cuando choquen, sí Tranquilo Deberíamos salir de aquí cuanto antes Me dan miedo Pero sí, tienes que ahorrar nada ¿Quiénes son ellos? ¿Lo oyes como lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué? ¿De quién está pasando? ¡Mi cabeza! ¡Arción! ¡Concha! ¿Qué era eso? ¡Arción! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cuesta ¡No, no, 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 no! Se echaron al Hunter ¡Ahí es! ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Conchetumari vienen! ¡Morris! ¡Despierta Boris! ¡Mierda! ¡No! ¿Vienes por detrás, no? Sí Sí, pero no hay parís Esto Parece que no ocurre nada En el carro Pero puede Sí Sí ¡Bueno! ¿Para entonces? ¡Ahora de la ¡Ah! No, no, no. Ayúdame! Párame. ¡Gah! Porción, usa mi escopeta. ¡Tem! ¡Qué chaval! Cuando me hiciste disparo. Pero... Cuando me hiciste un escopeta. Ahora, ahora, ahora. A... A los monstruos. ¡Es los monstruos! Perdón, es que creo que disparáis cuando apuntáis. No entendí. Es que es doble cañón, po. Ah, ya entendí ya. Es doble cañón. No, no, es que disparáis dos balas cuando apuntáis. Y disparáis una bala cuando disparáis. ¿Se entendió lo que dije? Es doble cañón. No, no tiene una iridia. No, no. ¡Pues chitumare! ¡Muéle! ¡Chitumare! ¡Pues chitumare! ¡Pues chitumare! Ahí. ¡Pues chitumare! ¡Pues chitumare! ¿Tiene que pasar esto? Sí. ¡Ahí va! Aquí es cuando yo te digo que va a venir la oreja. Ni que nao, por eso tenías que ahorrar. Ahora como como pueden, ¿cierto? Está vivo. Ven aquí, rápido. No uses el lanzallamas, por favor. Te voy, te voy, te voy, te voy. Ahí disparé. ¿Ya como cambio de arma? Ah, ya. Entendí. ¿Qué calor? Necesito un traje. Oh. La estación de Riga solo era la primera parada de la vivienda. Pero la caravana se quedaría aquí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que le daba continuar solo hasta luego. Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. ¿Eres neto? Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom terror de los monstruos y demás aluminaciones. Por Artyom. Por ti. Por ti. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti, Artyom. Por ti, Artyom. Dame la munición. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Por tu salud. Estoy tomando una cerveza. Ya. Qué bueno. ¿Tito sigue en live? No. No. Viz yo. Hasta dominar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Están los favos. Están los favos. ¿No son los favos? Mh, si, si, si. denme plata, denme plata venid, mirad, probad y comprad ofertas especiales y descuentos, las mejores armas de los muestros forjadores y adiós a tus problemas da igual la podí cambiar, ya no sabía o no que no 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 Yadito, ¿qué compro? A ver, espérame, déjame ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí ¿Compro balas también? ¿Sí? ¿Qué me decís? Sí, compro balas a lo mejor Ya, ¿de qué balas compro? No, yo creo que un poquito de pistola y de metraca Ya, ¿ahí está bien? Sí, ahí, listo Y deja guardado en caso de que necesite alguna mejora más ¿Algún accesorio o nada más? ¿Un silenciador puede ser, no? No sé, pues, usted vea, pues Pero usted lo jugaba Me dijiste Me dijiste que también se puede hacer el sigilo esta, pues, así que Eh, pero el sigilo vale callán para sí Ah, ¿para qué? Ya Bien ¿Veces antes que comprar ahora? Es que, digamos Es que, si, digamos, si Digamos, el sigilo funciona Pero, de repente, no es tan... bueno, digamos Eh, 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 jugá juego con mejor sigilo Pero, igual... Funciona media Sí Ya, a ver Personalizar Una mirilla Una mirilla Hola, cabrón Ya Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí Sí, así es Dame un par de balas de luz Guay, ¿cómo me gustaría montar ahí? ¿Me das una bala? ¿Me das una bala? Ahora tengo que irme Si no... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te puedo estar volviéndome loco! Bueno ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer? ¡No! Una velita para ti Una velita ¿Esto es propina? A ver, no cambia de canción ¿Tú eres Artión? Sí Hay un tipo en el callejón esperándote Te guío hasta allí por una vela Llamo Gracias, vamos Vamos, guíame Gracias, vamos Es el que está allí sentado Bueno, yo me voy Adiós Acércate Tú eres Artión, ¿verdad? Siéntate Todos me llaman Burbón Escucha Necesito ir a la estación seca por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo, conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles Así que llévame hasta la estación seca Y te daré mi acá cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes un adelanto Por si necesitas equiparte antes ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo Vamos ¿Viste? Recuperé las balas que le di a los samaritanos ¿Viste? O lo maldito Vamos Yo te llevo, papá Yo te llevo a la muerte Ya Si estás listo, yo creo que es mejor Eso Yo te llevo a la muerte ¿Cómo estás, jueves? Claro Siempre quise morir antes De cuestión Ah, güey No encontré más balas Cuando me adentré con Burbon en el túnel abandonado Me pregunté si habría hecho vía fiándome de él Pero las barreras de la estación seguían cerradas Y no había modo de saber Cuando volvería a tener la oportunidad de salir de Riga Ajá Bien, somos libres Ahora abre los ojos El paseo en vagoneta ha terminado Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros Pero si cuidamos al uno del otro Llegaremos a nuestro vecino Ya, perdón, voy Ya, perdón, voy No suelen atacar a los grupos Pero si viajas solo Vigila tu espalda Lo mataron Y también me ha saltado una meña en la cara, güey Ah, no, mosca Uy Ya me asusté Ya iba a saltar como hueón Ya, ya, ya Funciona Que paso, vemgo, por acá Espera un poquito Bueno, ¿tien? Creo que hay un monstruo ahí Y estoy hecho Conche, toma Me equivoqué, te queda, po Pero Monoculeado, güey Esto va a ser difícil Para mí, güey No tengo ni la menor idea, Pito, güey No sé qué estoy escribiendo yo Fallé como cinco mal ahí, pero no me equivoqué Andáis con la pera así ¿Te digo la verdad? ¿Qué es esto? Candy de armas, pero con cuidado, cambiaste una Que yo dejé, parece, ¿o no? A ver Poné tu selector de armas Ah, concha culo Ya sé cuál saqué ¿Cambiaste la escopeta? ¿La escopeta o no? No, cambié la otra, el rifle ¿Cambiaste la metraca, güey? ¿Y no está más? Ahora ha caído Ahora ha rebotado Búscalo ¿Qué tiene? ¿Física la arma? Ahí está Ahí está, ahí está ¿Y esta arma un lanzallamas? Un rifle Pruebalo Es de pistola Es como de De perdigón De perdigón, es Ahí está Ahí tení dinero ¿Tú hiciste agarrar el dinero? El dinero El dinero El dinero Esa arma está a la raja Pero el problema es que no tiene bala Esta ¿Cierto? Así que no me la voy a llevar por ahora Voy a volar después Uy ¡Cacha! ¿Cachaste esa hueá? A ver ahora Tiene más No tiene más la pistola ¿Le puedo silenciar a esta hueá? Ah, no Te diré una cosa Preocúpate cuando no veas ninguna Recuérdalo y puede que sobrevivas Bueno ¿Como apichar en el externo? Ahora sí Vora de revólver Vora Me sirve No hay mierda Caravaneros Están todos muertos Sé quien lo ha hecho Los bandidos Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos Abre bien los ojos No nos dejarán pasar sin más Entonces Un sistema de alarma anticuerro pero eficaz Si quieres acceder la nota Procura no golpear las latas Abre bien Abre bien Abre bien Abre bien Abre bien Aquí tengo que estar Pendiente de todos los rincones Por seis cositas ¿No? Si Tiene rojo ahí Tiene que ver recursos Pero como estáis jugando en normal Igual puedes ir descartando algunos recursos Pero estoy jugando en espartano Si Osea en ¿Cómo se llama? No pero El tema es que la dificultad nomás El otro es como El estilo del juego Se prioriza Mira una escopeta Estoy dando alta munición Si pero estoy jugando en modo su evidencia Si Estás jugando en modo supervivencia Pero no Es que la dificultad es la que mandan Ah si Lo juego en difícil Con Si Es que lo que tu escogiste de espartano y supervivencia Es tu estilo de juego Entiendo No la dificultad ¡Conche pues! ¿Dispararon los batatos? No asustais No asustais ¿Por qué entra con gente que te jodan tengo que tener cuidado aquí, ¿cierto? con las balas, digo yo aquí luteo nomás, luteo cochetos, luteo nomás pero, ¿cómo va a ir dando? ah, va a ir terrible bien ¿sí? si, por si acaso, digo yo, ¿no? cualquier cosa concha, si es tu naranja en mi pie, güey no te volváis loco nomás con el... disparando a lo maldito a lo maldito, por favor es que, es que, güey yo soy de los güeyes que tienen caretas de balas pero, de repente, pestañean que no tengo ni una, güey, güey yo soy todo lo contrario y yo ahorro a morir, güey prefiero que queden a que no queden no, es que de repente es muy nervioso y disparo nomás por eso te digo que de repente pestañeo y no tengo balas, por eso agarro lo más que puedo, ¿no? está bien ¿me entendís? yo soy todo lo contrario esa es la llave que estaba antes, ¿no? la que había agarrado del tipo que estaba así ahí están los culiados ahí hay hay un hombre abatido hay un hombre abatido tengo a uno inmovilizado no 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 uno puede tener un arma más potente que la tuya y la podéis cambiar ¿no? voy a tener que estar atento según tú lo malo es que no me dan munición militar o sea, la plata ¿no? no me dan mucha plata por lo que veo que va a venir su puerta a ver cómo no va ¿dónde me da la energía de mi personaje? con la pantalla no va a ser no va a ser hay una cuestión que te muestra cuánto oxígeno te queda y toda la vea ¿dónde la veo? en pausa, ¿aquí? no, si, aparece como una web no, ese es el mapa ahí te está indicando la fecha y la admisión que tienes que en la que está ahí ahí otra va a ser encendedor no ahí está la vida ahí está el cuánto oxígeno, la luna la luna, la luna pues lo que veo no callo en vida no, parece que no parece que es la pura pantalla es lo que veo si, yo creo que es por el cap de la pantalla no me ahí son monstruitos, ¿no? si pero ¿por qué? no 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 ya 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 no 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 ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡La munición! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, la sensibilidad siento todavía baja ¡No! Eso que está al máximo, mira Uy, parece que va a ser... ...rigido esto, ¿no? Bueno, es que es un juego antiguito, por cierto Sí, es viejito y añito, a ver ¡Está de polar! ¿Los monstruos no dan balas, po? No, no dan balas, tenis que ahorrar, buscar nomás y eso Tenis que revisar siempre los cadáveres Ok, ok A los compares, ¿cómo decís esto? Eh... Los cadáveres tienen balas... Eh... ¿Puedo subir por aquí? No, parece que no puedo subir Aquí sí No van a dar araña, mueran, por favor Muéganse araña, por favor, muéganse ¡Farjito! Le pegue a una ¡Farjito! 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 ¿Cómo estás, muéganse? Es que ahora hay araña aquí, po, muéganse Ya pasa, muéganse ¿No te matan? No, no te maten, güey. Quémala si querís, güey, tenía el escendedor, güey. Ay, verdad, te disto la razón. ¿Cómo eras? Como con la flecha parece que era la güeya. Ahí está, güey. Ay, que soy agüeyonado, güey. Me está agüeyando. Pues no se me ocurrió que hay que quemarlas, pues bueno. Gracias Ernesto, güey. Pero mira esta, güey. ¿Verdad? Muy bien para eso. Ah mira, por lo que veo creo que me quedé sin límite de balas. ¿Cierto? Exactamente. Voy a empezar a usar esto entonces. Vale, se han marchado. Podemos irnos. Creo que con esto no sirven nada la escopeta, eh. Creo que con esto no sirven nada la escopeta, eh. Pistola con silenciador. Creo que parece que los monstruos tienen que matarlos con escopeta, güey. Por lo que caché. Con escopeta, con multa, cabrón. Sí, pero... Hacemos daño con escopeta, güey. Ah, bueno, obvio. La escopeta tiene... Está cerca. Las escopetas siempre tienen que hacer más daño, pero... Es que... La escopeta del eco no sirve. La metraca... Sí. Vienen los compas. Vienen los compas. Vienen los compas. Vienen los compas. Corre, corre, corre. No, sí, corre. Vienen los compas. No, parece que vienen los... Cuando van a lanzar. Ah, tú que corre ya. Ok. Vienen los compas. No, no, no. Viste, ahí tenía una escopeta mejor, puc. ¿Cachaste eso? La cambió de una más mejor como hizo el Matías. Em... Por aquí, no? Por aquí. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Hay nada de soya o no? ¿Hay nada de soya? ¿A correr? ¡Déjame recargar! Me morí, Power Según los cuerpos, se enteraron a gaspa y el mar Está presente Sin explosión Esa es feina No hay una bomba Si no es posible, es feina Es que no hay una bomba Es que no hay una bomba Una abertura Y una escalera Qué casualidad Tiene toda la pinta de ser una trampa A la mierda Vamos Cargador vacío Cargador vacío Un cargador ¿De qué tal la piña me paneliste? Ha, ha! Ah no hay Aquí estamos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Me quita la mascarilla o no? A ver ¿Me quita la mascarilla? 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 ¿Se estan yendo a la otra base? Si ¿Por qué me estaba acomodando? ¿Si tenis radiación? ¿Si tenis radiación? ¿Cuidado con eso? Shush Me emocione yo nomas ¿Si? Ahora si Ay Jajaja Jajaja Puta la wea ¿Viste? ¿No? 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 ¿Nuestros hermanos de dos piernas mueran en vano? ¿Es que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda! ¡Nosalys! ¡Señón! ¡Barráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Ya me aguarda! ¡Estamos de suerte! ¿En serio? ¡Inferences! ¡No! ¡No! ¡No sirve mucho esta arma! ¡No! ¡Hueverla! ¡No! 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 ¡Qué conchetumarillo! Finalmente esquivo bien Menuda cagada Hey Mikadovich Que coincidencia venía a haceros una visita Habéis oído chicos Sacad la vajilla del porcelana Burbol ha venido a vernos No vayas a escaparse Burbol Tenemos un trabajito pendiente Ah chucha ¿Recuerdas donde querías esperarme? Si, si ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar ¿Me explico? Perfectamente Permiso señores Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Burbol debía dinero a los tecineras de Hansen Tenía que ir a formarse Enfundad las armas Ahora ¿Quiénes sois? Salid donde os pueda ver Despacio, despacio No me jodas Es Burbon Eh muchachos Será mejor registrarlos Dime viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros Vigilad a este No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Estarte quieto Te lo digo a ti Vale Pueden pasar Bienvenidos al mercado Movamos el culo A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañera Eh Cuidado con el tonito Estamos en un aprieto No puedo pagar a los del vagón Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida Pero lo viste Podría haber sido un explorador en el que ahora sabe que defensas tenemos Si nos echará en encima y arrasar nuestra ciencia entera Igual que en Polescaia Si vuelvas en real con ese tonel Aunque sea un asqueroso Si no dice la contraseña Dispara ¿Qué ocurrió en Polescaia? ¿No lo has oído? Es muy extraño Un destacamento de exploradores se adentró en los túneles Estoy looteando a ver si acaso No me trajo todas esas papaduras holísticas Pensaba en que eran caras En esas cosas Pero ahora no estoy tan seguro El franco desapareció ¿Qué pasa? Ay, mierda, ¿qué pasa? Ajá ¿Qué va a ser? No hay gente que tengo que estar por todos los rincónes, ¿cierto? Genial Genial No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos y consigue un par de filtros De acuerdo Con un investigista Digamos Ve como están tus recursos Podemos quedar en el bar Si no ya te encontraré en otra parte Venga, ahora vete Tienes unos 5 minutos Perdón, ¿qué coso? A ver si lo escucho Detenido como estáis locos ¿Cómo ve con recursos? Ahi estoy mirando, ¿no? Estoy ahí No, no te jodas Yo creo ¿No compré nada de bala entonces? No, no compré nada Nada de bala, ok Y de gas Cartucho de gas Tenía 11 minutos 55 ¿Estoy bien o compro un poquito? No, yo creo Si no, no se me en otro tema Si alguien me recibe, responda Oye, yo creo ¿Qué me va a ir a pasar por ahí? Te lo digo yo Ven una mirada Me he hecho ayer Aquí el nuevo de Moscú No se te mira Me retire a alguien Porque el cistos He quedado con ella Cuando acabe el turno Pero él sí me ha hecho Una vez escuché Una transmisión De los tripulantes De un tanque Que habían sobrevivido Estaban de maniobras 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 Por lo que decidieron Ir desde Moscú Mira Conseguí más balas Robando Ok El jefe está ocupado Vuelve más tarde Ok Aquí no tienes nada Que hacer La salida está cerrada Todos al ladito Como tú Sí ¿Sabes? Desde que los vampiros Salieron del túnel secundario Soñó con el gusto Esto es para tomar ¿Cierto? No No quiero tomar No tomo ni No tomo ni fumo O sea No soy Soy responsable Es que hay que dar la cara Voy Hay que ser Hola 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 que la raza es muy caro pero después claro y que ocurrió descubrieron que nadie la había atacado sino que el señor de los túneles había hecho que el primer dice que si los niños se alejan demasiado y que salgan de la placa es el mercado, ahí va a ser para comida hola ah que venden las balas, ok, entiendo no, no tengo nada para usted, ¿y aquí? hola permiso, quiero ver si tengo para lutear aquí no se me acopan ningún filtro más, Tito bueno, encuentro que estáis bien, por eso me lo ligarías es que cuando vos no dudes hay que saber dónde hay que hay que saber si con eso llegáis o no llegáis llévatela, solo me queda una para ti, cómpratela y a disparar la intercambio esa arma creo que es la escopeta por la escopeta esa esta esta ¿es buena? no me voy a leer, es que jugué a secar listo yo lo jugué y empecé, bueno, en esta mañana contigo hay añeja llévatela, sólo me queda una ¿as gracias? Para ti, cómpratela y a disparar. De acuerdo. De acuerdo. No necesito. Acaba de gastar balas por la nada. Ahora sí, esta la gasté buena. Hay que cambiar. Esta necesito. Esta es... La mejor sueño, ¿eh? ¿Sí? Oye, quiero jugar Meto todo el rato. Me gustó, me gustó esta hueá. Bueno, porque... Me dejaste a la silla. Me dejaste a la silla. En donde desconectamos nosotros como a las 3 y tanto. Eran casi... Iban a hacer cartas. Nosotros cuando nos... Nos desconectamos... ¿Los vemos acá? Un poquito más, ¿eh? Entonces... No, graba así que listo, po. Yo me salgo y tu... Uy, grabo un montón. Si querís seguir jugando, po. Sí, por live, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, seguí en live. Ahí grabáis hasta donde tú dirigías. Y más hay una hora... Una hora cuarenta. Yo me acompañé todas las 2 horas y termino? Otro. Otro. Eh... Ya, si querís... Déjame ir... Irán preparar algo para tomar. Vengo el tiro. ¿Me puedo mutiar aquí? Sí, vos. Tienes que detectar en modo grupos. Aperar tu usuario y silenciar. Sí. ¿Sí? Vamos a ver escuchar porque voy a ir a cagar, wem. Y voy a estar con el final, wem. Bien, he llegado a una cuerda con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Aquí, el metro de Moscú. Cambio. ¿Me recibe alguien? Responda, por favor. Si alguien me recibe... Coge mi filtro de sobra. Tenemos que subir a la superficie. Nadie. Si alguien me recibe, responda. Aquí, Moscú. Estación subterránea. ¿Burbon? Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Atención. La barrera se va a abrir. A vuestro puesto. Cubridme. Mierda. Como odio esto. Parece tranquilo. Parece despejado. ¡Vamos! Buena suerte, muchachos. Tenemos que mover el culo. Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo pie, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. ¿Y? Pues esta es la ciudad muerta. Tuño vuelvo. Bienvenido a casa. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí, para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición. Estupendo. Gracias, amigo. Listo. Vamos. Ah, me morí. Casi muero ahí. Casi muero ahí. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Serapo, a la otra Dejémoslo hasta acá Tengo mucho sueño, Titox Ya Señores Mañana termino de grabar Nos vemos la próxima Chao, chao